Ven a conocer nuestro proyecto educativo, Colegio Alonso de Ercilla de San Felipe. Contamos con un cuerpo docente de excelencia y con un equipo multidisciplinario de apoyo altamente calificado, una excelente infraestructura y gran variedad de actividades extra programáticas que nos permiten formar personas integrales con una gran capacidad académica y que por sobre todo son ciudadanos dotados de sólidas virtudes y capacidades sociales, siendo un aporte a la sociedad. Nuestros exalumnos son la prueba de éxito. Colegio Alonso de Ercilla, el colegio formador de líderes. Porque el colegio es súper amistoso, además el ambiente es súper cálido y toda la gente lo ha recomendado. Los profesores son excelentes, hay una preparación de cada uno de los profesores para la PSU, para el CIMSE. Yo recomiendo estudiar en Alonso de Ercilla. Gracias. 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 Gracias.